¿Cuándo piensa abonar la deuda que la Consejería de Economía, Industria, Turismo y Empleo tiene pendiente con la entidad UPAPSA? Únicamente restan 95.479 euros pendientes de pago. 5.479 euros correspondientes al expediente MORGA 2011-61-03 y 90.000 euros correspondientes al expediente EPIDIP-2011-03. Como le he indicado anteriormente, el Consejo es consciente de las importantes dificultades que están generando los retrasos en los pagos a particulares, empresas, administraciones y entidades sin ánimo de lucro. Así pues, el pago de las obligaciones contraídas es una de nuestras principales prioridades, por lo que los distintos departamentos y organismos trabajan conjuntamente con la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para ajustar los calendarios y lograr atender los pagos en el plazo más breve posible. Siempre en función de las disponibilidades de tesorería. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que tampoco he encontrado mucha diferencia entre la respuesta que no se había preparado y la que se ha preparado, la verdad, porque dicen ustedes lo mismo. O sea, ustedes reconocen que hay una deuda y dicen que están trabajando en ello. ¿Eso es una respuesta? ¿Usted cree que es una respuesta responsable aquí, en sede parlamentaria? ¿No hablar de un calendario de pagos cuando ustedes están incumpliendo su obligación de pago? ¿Cree que se puede venir aquí constantemente a las Cortes a decir que estamos trabajando en ello cuando la gente se la desahucia y se la echa de casa, cuando no cobra, cuando no paga o cuando tiene que pagar? ¿Cree que eso es justo? ¿Cree que es justo que haya trabajadores que están sin cobrar sus nóminas y que ustedes vengan aquí y respondan que estamos trabajando en ello sin establecer un calendario de pagos y sin decir, por lo menos, un plazo firme? ¿Qué es eso de que cuando haya posibilidad presupuestaria? Son ustedes los que gobiernan, no son ustedes meros cajeros. Son ustedes quienes gobiernan. Ustedes tienen la posibilidad, y no solo eso, sino la obligación de garantizar los derechos sociales antes que cualquier otra cosa. Y ustedes vienen aquí y nos dicen que están trabajando en ello. ¿Y qué tienen que hacer los trabajadores? ¿Seguir viviendo del aire o cómo pagan ellos sus hipotecas? Y, además, cuando usted me dice que únicamente se deben 90.000 euros y 5.400 euros, es decir, unos casi 100.000 euros, hombre, yo entiendo que me diga que únicamente, porque antes estábamos hablando de APSA, que eran 1.700.000 euros, y claro, esto para usted será calderilla para la consellería. ¿Pero decir únicamente? ¿Le parece responsable decir únicamente? Yo creo que le debería de preocupar bastante, y no solamente para decir que están trabajando en ello, sino para asumir su responsabilidad. ¿Usted sabe lo que está haciendo que ustedes no paguen las consecuencias que está teniendo en la gente, en la vida diaria de las personas que van a estas entidades y que, a lo mejor, estas entidades no se pueden mantener? ¿Son ustedes conscientes de esas consecuencias? ¿O solamente se preparan la respuesta para venir, pasar el trámite y volverse otra vez a la consellería? Mire, APSA se constituyó en 1978 para defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y promover aquellas actuaciones y servicios necesarios para dar una respuesta a las propias personas con discapacidad y sus familias. Es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, y la constituye en un total de más de 2.000 socios y 4.000 usuarios. Cuando ustedes dejan de pagar el EMORGA, que, por cierto, es un programa de inserción laboral temporal para personas en situación de desempleo financiada por el Fondo Social Europeo y que no se ha financiado ni en 2012 ni en 2013, es decir, es una deuda que mantenemos desde 2011. ¿Me están ustedes diciendo que están trabajando en ello desde cuándo? ¿Desde 2011? ¿Para pagar 5.400 euros? ¿Cuándo está financiado por un Fondo Social Europeo? ¿Dónde se ha ido ese dinero si está financiado con un Fondo Social Europeo? ¿Esos 5.400 euros? ¿Qué pasa? ¿Es tan laborioso y complejo que ustedes paguen 5.400 euros desde 2011? ¿Y cuando hablamos de los 90.000 euros que afectan al PIB, a los planes integrales de empleo para desempleados con discapacidad, también financiados por ese fondo? ¿Me va a volver a responder que van a trabajar en ello? ¿Me va a dar una respuesta concreta para esta entidad y para todo lo que conlleva y las consecuencias que conlleva? ¿Cuándo van a pagar esta deuda que únicamente es de casi 100.000 euros? Muchas gracias. Señora López, para que quede claro, no es calderilla ni 90, ni 100, ni 3.000 euros. Cualquier deuda que tenga esta Generalitat Valenciana ha de pagarse en su integridad y cuanto antes posible. Y para ello trabajamos desde el Consejo, que trabajamos con el Gobierno de España y trabajamos en todos los ámbitos de la Administración. Bien, también le diré que la sensibilidad hacia este tipo de colectivos no es monopolio de ustedes. Estamos todos sensibilizados con ello y lo intentamos con todas las fuerzas. Mire, ¿qué vamos a hacer? Yo le diré lo que desde el principio de año llevamos hecho en el CERVEF. No sé, a lo mejor usted lo sabe, se le sonríe, a lo mejor usted lo conoce mejor. Vamos a ver, desde el principio de año CERVEF ha pagado, con lo que se ha pagado este mes, 82,5 millones de euros. Lo que es una reducción de la deuda inicial del 30%. O sea, este es el camino, esto es lo que estamos haciendo. Este es el camino en el que tenemos que seguir trabajando. Sí, yo no podemos reducir la deuda de pasar de cero a cero de golpe, pero sí que podemos seguir trabajando en este camino que, insisto, 82 millones y medio desde principios de año. Una reducción del 30% de la deuda. Nada más.